Perfume Challenge. ¿Cuál es tu perfume favorito? Dos. ¿Con cuál te han dado más cumplidos? Tres. ¿Cuál es el perfume que más usas? Cuatro. ¿Cuál es el que usas para eventos especiales? Cinco. ¿Cuál es el perfume que ya has comprado varias veces? Seis. ¿Cuál es el perfume que trae a tu memoria gratos recuerdos? Siete. ¿Cuál es el perfume que te arrepientes haber comprado? Ocho. ¿Cuál es el perfume que más atrae al sexo opuesto? Nueve. ¿Cuál es el perfume que se te está acabando? Diez. ¿Cuál es el perfume que ha sido más difícil de encontrar? Once. ¿De todos los perfumes que tienes, cuál es el que más recomiendas? Doce. Ahora, recomiendo un perfume que sea delicioso y de bajo costo. Doce. ¿Cuál es el perfume? No. ¿Cuál es el perfume que se hace pensar en vivir con el perfume? Gracias.